El cierre es muy complicado, es uno de los mejores rivales del torneo, no de ahora, un gran plantel y creemos que podemos también sacar el resultado, tenemos un buen equipo, hoy mostraron mejores cosas que en otros partidos, creo que estamos cerca de encontrar ahí al equipo. Era importante sumar de tres puntos porque en este torneo corto los empates a nadie benefician, todo lo contrario y pues contentos porque aparte del triunfo el equipo mostró muy buenas cosas, buenos momentos, entonces estamos muy satisfechos en ese sentido. A ellos se les da la confianza porque tienen calidad, va a haber momentos complicados donde ellos no tengan una gran actuación, pero bueno, son jóvenes y hay que seguirles dando la oportunidad y que vayan alcanzando el mejor nivel futbolista.